Cualquiera puede culiar. Mentira. ¡Noooo! Vale, este sí es bueno. Este sí es bueno. A ver, Jor está mucho mejor que esta, honestamente. Jor merece más esto. Lo de ahí es terrible. Muchas personas me dicen, puta, tú debes ser un cantante de BTS o igualito a, igualito a, pareces, eh, Joon Joon Joon, no sé qué, Joon Joon Joon, o Joon Joon, no sé qué, miércoles. Puta, pero parezco, dicen, no sé qué coño serán, pues, huevas de BTS. Pero, ya, pues, yo soy un dios de la lírica, pues, no tonteras. ¿Por qué están en un frasco? Serán botellas con... Serán botellas con su logo, ¿no? Acá en Europa hay manzanas gratis en los árboles. Este mango que tumbé tiene gusano, gracias por la proteína, papá tío. Entonces, ¿por qué no devuelven el dinero? No se puede, ¿por qué no? Porque el dinero está en las malditas tetas de Cartman. Dios. Mari Icon. Mari Icon. Hombres negros sin padres, hombres blancos sin padres. Chico, deja de hacer la pose de Golden Freddy, estás asustando a los niños. Yo cuando encuentro lo que dijo Hayden Animation sobre la religión. Hijo, ya llegué. Está bien, está bien pinche vieja, como se descongela el puyo. Fans de las Visual Novels, wow, este gameplay es fuego. Neko Ark continuó chambeando. Pásenle esta imagen a Gigi. Bonnie, el conejo. Chica, la... El pollo. Uy, mírame, soy... Soy políticamente correcto. El pollo. Los rateros al darse cuenta de que hay un cadáver en la camioneta que robaron. Ah, ya, 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 ya. Como podrán ver, me compré una edición especial. La Wii normal viene blanca, pero la mía es negra. Y como pueden ver, se nota. Y mi cartera... No, Wii negra. ¡Wiii! Ojalá Luigi sea... Este lo pusieron y lo tuvieron que borrar. Ves a un cielo estrellado mientras está recostado. Todos. Pechoncho. Muse. Chale. Se voló el techo. Porque tiene techo lámina, la VTuber esta. Mi señor, ya tenemos todo preparado para invadir próspero a su señal. No será necesario. Ya envío un emisario para negociar la entrega pacífica de Magnus sin derramar ni una gota de sangre. Mientras tanto, en próspero... Pero tía, llevas de 10 acá. Di algo, vete. Me haces perder el tiempo, tú. La comunidad Warhammer ya asoció completamente a Magnus como Torkube. Tío, es una locura. O sea, sáquenlo del grupo. Yo soy sordo y se burla de mí. Me manda audios. Por favor, ayúdenme a que lo saquen del grupo. Chinga tu madre. Kojiro. Kojiro Gameplay. Dices que es mierda solo porque jamás te han cuqueado. Si fueras un chat que disfrutas ser cuqueado, entenderías la obra maestra que es Oshinoko. Ah, Cerati habló con shitpostereos. Son todas putas, declaró el músico. Y qué razón tenía. Estuve asustado de tener COVID por un segundo. Dios es bueno. COVID-19, negativo. Sida, clamidia, hepatitis. Ah, hepatitis B, gonorrea, sífilis. Pene largo, eh. Buah, porque esa cajera es guapísima, cabrón. Pero no pasa nada, porque recuerdo las palabras del maestro Gustavo Cerati. Gente en Semana Santa. Hoy no comemo carne. Venezolano y cubano todo el año. Hoy no comeremos. Les presento la nueva intrigante de Franchuchu. Aquí están perdiendo dinero. Están perdiendo dinero tanto el uno como el otro. Te lo mandan. A ver. Ey, 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 ey. Muramasa vs. el maestro comenzó como un boceto de arte de animación. Ahora Darkrai vs. Perico también. Y aunque me tome 8 o más meses, lo terminaré y quedará más épico. Al fin un shumatsu del Belze Team se da terminado. Madre mía, madre mía, madre mía. Se viene. Se viene, se viene, se viene. Había cómics también del combate de Perico contra mí. Había un cómic ahí que tenía estilo como de Berserk. No sé qué pasó con él. Y Belze Dark también, algo así. Con Hyoritai de fondo. No sé, aquí no se termina nada nunca. Pero este terminó la animación del maestro contra Muramasa, así que yo confío en él. Esta llama está acabando el nuevo final de Padre Kyojin. ¿Cómo? ¿Qué? O en tus consolas son un fracaso a nivel mundial y no venden. Voy a ir al reino de los Kongs para que nos ayuden. Perico. Con una cara y todo. Ah, sí, muchachos. Lo lamento. Yo me quedo con la chica. Oye, ¿qué haces? Sí, ¿qué haces? ¿Cómo te vas a agarrar a mi esposa? Disculpen, caballeros. Tengo 250 millones de poder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo has hecho? Fácil. Elegí a Colombia con el fácil trasladamiento de cocaína y el gobierno corrupto. El poder sube como la leche en la cola de tu mujer. Buen anuncio parodia del RAIS. Qué lindo. A ver. Saludos desde Perú. Saludos. ¿En Perú tienen internet? No. Y tanto que tienen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios. No, 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 no. Tactical Toad. Yo, yo, yo cuando me tenga que unir al ejército después de que encuentre en mi cuenta de Pixi. Gracias por ver el video.